Andrea Hurtado de 14 años del Country Club Trujillo, que bien este club en el nacional clasificó al sudamericano del próximo año en Paraguay, la trujillana hizo un trono de 2 minutos 20 segundos y 69 centésimas. Andrea Cedrón también ha clasificado a este sudamericano del próximo año que se llevará a cabo en Paraguay con un tiempo de 5 minutos 1 segundo y 45 centésimas, esto en la prueba de los 400 metros límites.